Vamos a hablar del productor Juan Osorio, que dice que es Team Shakira. Bueno, pero sin embargo, tienen que escuchar qué piensa de... ¿Ustedes se recuerdan aquel video home titulado Mi Verdad? En el 2004, donde atacó y expuso públicamente a su ex-Niurka Marcos. Habla de eso. Y si no se acuerdan, Osorio contó con lujos y detalles la infidelidad de Niurka, quien lo dejó por Bobby. Por Bobby. Lo dejaron. Vamos a ver qué dijo. Aquí me arrepiento. Y te voy a decir algo. Después me costó mucho trabajo recuperar los derechos de todo ese producto, de ese video home. Ya los tengo, ya los tengo yo y ya no se puede exhibir en ningún lado, porque los tengo yo, pero cuesta mucho trabajo y me dolió mucho. Me arrepiento de todo corazón haber hecho este proyecto, porque no debía haber actuado ni reaccionado. Eso es visceralmente y no pensar, no sentirlo. Lo admito y ofrezco disculpas. A quien lastimé, pero no volvería a hacer eso. Es de valientes. Es de valientes y de hombres saber que cometió un error, como todos hemos podido a lo mejor cometer en algún momento. Simplemente reflexionar y darse cuenta que en un momento de coraje actúa más la parte visceral que la parte de la mente. Además, cuando una mujer es infiel una vez, es porque le han sido infiel 700 veces. Tampoco hay que buscar excusas, mi bombón. Tampoco hay que buscar excusas, porque no está justificado ni de una parte ni de la otra. Estoy de acuerdo. Sobre todo en estos tiempos que queremos igualdad para el hombre y la mujer. No lo hagan chicas. Bueno, mejor...